Esta es la historia real de... Soy un fantasma Conseguí un lindo alquiler Ciudadela Era una casa grande, con patio, cochera y jardín Un sueño Era algo vieja, de esas construcciones pensadas para durar 100 años Lo que más nos gustó del lugar fue el color con el que lo habían pintado Un verde acuoso que relajaba la vista Aún podía sentirse el olor a pintura fresca cuando nos mudamos Llegamos un sábado a la mañana Caímos rendidos por la noche gracias a la mudanza Era terrible A la madrugada me despertó el llanto de Camila Un llanto lejano Como ahogado Fui hasta su pieza con la mamadera en la mano y cuando prendí la luz Me encontré con que mi nena no estaba en la cuna Había un bebé, pero no era el mío Me acerqué y lo tomé en mis brazos Comencé a sentir un ardor terrible Y la mantita empezó a incendiarse Desperté con la frente mojada de transpiración y agitado Fui hasta la pieza de Camila y el alma me volvió al cuerpo al verla dormir como un pequeño angelito Había sido solo una horrible pesadilla Nuestra nena tenía solo dos meses Queríamos que creciera en un ambiente lindo En una casa como la que yo había nacido El domingo me desperté con un raro sabor en la boca No podría describirlo Mientras desayunaba sentí olor a quemado Imaginé que eran las tostadas Pero no Ignoré el olor Y continué con mis cosas Pasaron los meses sin ningún sobresalto Pero el olor a quemado no se iba Un sábado a la noche me despertó otra vez el llanto de Camila Me incorporé de la cama Y al llegar a la cocina Vi las paredes de mi casa transformadas El agradable verde acuoso se había convertido en un desagradable azul Pesado Molesto El llanto no cesaba Al llegar al cuarto vi como un hombre Tomaba entre sus brazos a un chico ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No aguanto más! ¡No los aguanto más! ¡Por favor, cállate! El hombre estaba enfurecido, a punto de estallar De cometer una locura Desperté más agitado que la primera vez Corrí hasta la habitación de la nena y la traje conmigo No me iba a despegar de ella Me daba vergüenza contarle a mi mujer lo que me estaba pasando A la mañana llamé a la inmobiliaria Pregunté por la historia de la casa No sabía nada La casa había estado varios años deshabitada La habían conseguido en un remate judicial Me agarró la locura Comencé a rasquetear la pintura de la cocina para encontrar la vieja No encontré nada Solo una capa de cal Como la que usaban antiguamente para impermeabilizar las paredes No podía quitarme la imagen de mi mente Aquel monstruo A punto de cometer una locura Estaba seguro que lo iba a hacer Pero había algo más atemorizante Tenía la sensación de conocer a ese tipo Conocerlo íntimamente En mi oficina donde yo trabajaba las cosas iban de mal en peor Mi jefe se había convertido en un déspota conmigo Muchos dicen que las personas son incapaces de cambiar Bueno, en este caso sí Cambió y para mal La cuota del auto El jardín, el alquiler Todo se fue a la mierda Estaba agobiado No le quería contar a mi mujer Sábado otra vez Llega a las 4 de la tarde Mi mujer, Roxana Me esperaba con una deliciosa comida Y con una sonrisa que no le entraba en la cara A mitad del almuerzo Me toma de la mano y me dice Vamos a tener que ir pensando el nombre del segundo El corazón casi se me sale del pecho Siempre quise un segundo hijo Pero no con este quilombo económico Pasaron los meses Y la situación económica empeoraba cada día más La plata ya no me alcanzaba Un sábado Terminé de trabajar a las 10 de la noche Gratis, como siempre Bajo la amenaza de perder mi puesto Me acosté demolido Con el brazo de mi mujer rodeándome A mitad de la noche Un llanto me despertó nuevamente Era el mismo llanto de siempre Por favor, dejame dormir, dale Papito tiene que descansar, mi amor Era un hombre Que esta vez Lloraba al borde de la cuna Me detuve al lado de la puerta El hombre se enderezó Me miró Y ahí lo vi Estaba más flaco Era casi un esqueleto Más cansado Era yo mismo Me quedé paralizado Me seguí a mí mismo Hasta la despensa El otro yo Tomó una botella de brillapiso Y roció el piso del parquet Me puse a temblar El tipo que era igual a mí Sacó el encendedor del bolsillo Lo tiró Y dejó Y dejó que todo ardiera La destrucción Parecía complacerlo Al hijo de p*** Darle paz Me desperté sobresaltado Supe que nunca más iba a dormir Ese lunes me echaron del trabajo Llegué a casa Y antes de contarle nada a Roxana Ella me abrazó y me dijo Va a ser un varón amor Va a ser un varón amor Le dije Ahí me di cuenta que su cara no era de felicidad Omar se despidió de mí con un beso Fue hasta la despensa Se sentó en la silla del patio Cerró la puerta con llave Terminó con el pucho Y se vació la botella de brillapiso en su cuerpo Se prendió fuego Hice todo lo posible por tirar la puerta abajo Pero no pude Lo velamos a cajón cerrado Un mes después de su muerte Encontré la carta abajo del colchón Que relataba todo esto Desde esa noche lo veo Lo escucho Se me aparecen los pies de la cama Y esta incluso me escribe cosas en los espejos El otro día mientras me duchaba El espejo del baño se empañó Y claramente pude leer Soy un fantasma Y te voy a cuidar siempre Gracias por contar mi historia Y la del papá de mi hijo Siempre lo recordaremos Desde ese día Soy Un fantasma No te olvides del hashtag Trasnoche Pop Contando a dónde nos estás escuchando Lo que quieras Pero no te olvides del hashtag Trasnoche Pop Whatsapp de audio A ver qué decís Hola Héctor Año 1995 Mi vieja se enferma Y fallece Mi vieja era una persona Que charlaba con vos Te miraba Y te sacaba la ficha al tope Te decía cómo eras Si eras una persona falsa Si eras buena Si eras mala Con esas mujeres Me tenía loco No había mujer Que trajera a mi casa Que no le encontraba algo malo Yo pensé que era Como todas madres Que no quería que Tienden a novia Que le piden miedo Que se vayan Que esto es lo otro Una cosa que Como te dije El 22 de junio Del 95 No más fallece El 1 de septiembre Del año 95 Conozco una chita Me pongo de novio Paso un mes Más o menos Y Yo no iba a hablar Todos los días Porque ella estudiaba Y entonces esa noche Estaba preparando Para un examen Esa noche yo no voy a la casa Y Yo sueño Que llego a mi casa Metía el auto A mi casa Con mi novia Verónica En ese momento Ahora mi señora Golpeaba la puerta de mi casa Salía mi mamá Y yo le decía Bajaba ella del auto Y yo le decía Ma Te siento Verónica Entonces Mi vieja Le mira a mí La mira a ella Me hace una sonrisa Y con la cabeza Me dice Si Como esta Esta es Esta es la mujer Que te conviene Bueno Que era como un sueño Al otro día Yo voy a la casa De mi novia Vengo de trabajo Voy a la casa de mi novia Y me dice Soñé con tu mamá Mi señora No la conocía O sea Mi novia en ese momento No la conocía No la conocía por fotos Nada más Entonces dice Que estaba durmiendo Estaba mirando Para el lado No de la pared Para el otro lado Y por un momento Sintió que alguien Se sentaba en la cama Y se agarraba La miraba Y le decía Date vuelta Que te voy a contar Cómo es yo Mi novia en ese momento Se da vuelta Y le cuenta Cómo soy yo Que soy una persona Muy familiero Que es un tipo bueno Que no Quería Estar enamorado Conocer a una chica Estar enamorado Casarme Y tener hijos Que eso era Lo que yo deseaba La acariciaba la cabeza Hasta que Ella desaparece Nos quedamos helados Al otro día Cuando nos contamos Los dos el sueño Los dos tuvimos Como que Fue una premonición No sé Como que mi mamá Nos estaba juntando Estaba diciendo que sí A la relación Hoy después de tantos años Estamos casados Y tenemos un hijo Un abrazo Gracias por escucharme Impresionante Impresionante las historias Las canciones Gracias a todos Por estar del otro lado Numeral Paranormal Pop Es el hashtag Últimos minutos Ya viene el bonus track Hasta las 4 Numeral Paranormal Pop No lo dije antes Pero quiero agradecerles Que ayer en el bonus También fuimos trending topic Nacional Hoy usamos Numeral Paranormal Pop Numeral Paranormal Pop Quedan más consultas Para CUNIA Está el whatsapp Abierto 11 49 36 00 80 Tenemos un mail paranormal Trasnocheparanormal Arroba gmail.com Trasnocheparanormal Arroba gmail.com Preguntan Quien estaba en el relato conmigo La quiero nombrar A Mayra Martorelli Arroba May Martorelli En la interpretación Del final del relato Que más allá de que Le dimos un tono artístico La historia de fondo Es así como la contó En este caso Roxana Que no era Roxana La viuda Del protagonista de la historia Acuña Manuel Querido Estás Bienvenido Si señor Muchas gracias Héctor Un gran saludo Ahí también A Diego Paranormal Rojo Hola buenas noches Ahí te saluda Bueno vamos a saludar todos A Miriam Arcerito La fanática número uno Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Miri Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que Dios le bendiga Como tiene que ser Está siempre presente Le mandamos un beso grande Y un saludo grande a Mayra Que bien Que lindo Yo cuando estaba Yo le digo Esta es May Esta es May Así que genial Muchas gracias Que le dio el toque Que necesitaba el cuento Definitivamente Manuel Yo recién Cierto Cierto Vero Es cierto El toque especial Y bueno Fue una sorpresa Apareció justo ahí Impactó Impactó muchísimo Bueno Manuel querido Hay muchísimas consultas Si fueron cinco Hablamos de mayo Hablamos de mayo Si son seis Hablamos de junio Bueno Bueno Eso que significa La traición de alguien A quien él considera Tercero Ocho sesiones Eso Hay algunos Se legaliza Se legaliza Todo se mueve con un orden El mundo espiritual También Cada invocación Convoca e invoca Y cada vez que invocamos Invitamos Y para que eso pase La voluntad La voluntad abre puertas Aquí explico Lo que serían Todas las invocaciones Tanto positivas Como negativas Quiero que se queden Todos escuchando La transmisión Porque ahora Pegados a nosotros Arranca el bonus track Que es especial Porque muchos amigos Se lo perdieron La semana pasada Por algún motivo Extraño y paranormal El miércoles pasado Se cayeron Los servidores De la transmisión De pop En el interior del país En el streaming En la aplicación online Solo salíamos al aire Por la frecuencia 101.5 Esto hizo que Toda la Argentina Que nos escuchan Repetidoras No nos pudiera escuchar Por lo menos Las primeras horas Y 40 del programa Y que todos los que Nos escuchan por aplicación No nos pudieran escuchar Bueno Ese programa El del miércoles pasado Es el que se emite ahora En 7 minutos En el bonus track Así que Los que se lo perdieron Quedense escuchando Que va a ser como Un programa estreno ¿No? Vale la pena Quedarse escuchando Estamos en vivo Con Acuña Y consultas ¿Qué dicen? A ver Quería preguntarle Al obispo Emanuel Mi nombre es Gisela De Avellaneda ¿Para qué había Que quemar El limón? Manuel Muy bien Varias consultas He recibido Qué lindo Gisela De Avellaneda Que lo pueda decir Así lo repetimos Para todos Cuando hay Conocimiento O Intuición No necesariamente Sabemos cuál es la persona Pero si intuimos Que fuimos víctimas De una envidia La envidia Es una energía Muy negativa Existe Cada vez que pensamos Emitimos algo Que es como Una gran Arcilla invisible Que va tomando Su forma Según la intención De ese pensamiento Nos quedamos Con el original Y enviamos una fotocopia Por eso Dios Nos conoce bien Conoce nuestros pensamientos Y sabe qué es Cuáles son nuestros buenos deseos Y el fondo De nuestro corazón Eso golpea En el caso De la envidia A una persona Y puede llevarle A tener tropiezos Tanto en lo laboral Como en lo afectivo En la familia O en la salud Bueno El limón Sirve Para romper Esa energía maliciosa Que puede traer la envidia O el daño deseado Por alguien Si conocemos El nombre de la persona Vamos a utilizar Su nombre Yo decía Una forma De utilizar Este soporte Es Haciendo como que escribo No se va a escribir Porque La cáscara del limón Es muy dura Entonces no sé Pero sí Bordearlo Con el nombre de la persona O la situación Que vivimos Si no tenemos a la persona Encender la hornalla Y colocarla Allí En el fuego Directamente Sin ningún Plato Ni nada por el estilo Cuanto más dura Cuanto más fuerza Y violencia Tiene el estallido Más fuerte Ha sido ese daño Y se está rompiendo Y yo invito incluso A los que lo hicieron A repetirlo Y van a ver Cómo ese segundo limón Dura menos Y lo hicieron Con la misma persona Consultas en vivo Acuña Con nosotros Hola Héctor Yo quiero preguntarle Al padre Acuña Mirá Yo tengo una nena De nueve años La nena No quiere dormir En mi casa Yo vivo enfrente De la casa De mi abuela O sea Sería la bisabuela De ella Pero la nena No hay día Que pueda dormir En casa O sea La obligo A que se quede Pero si no Me dan las explicaciones Mami La abuela Se va a morir Mami Yo no quiero Que se muera Durmiendo ¿Por qué será? Manuel Ah bueno Feito ¿No es cierto? Una intuición muy fea ¿No es cierto? Que feo Que una criatura Empieza a decir eso ¿No? Exactamente Muy muy feo No bueno Primero hay que ver Si no hay algún móvil Que haya sido La impresión De algún comentario De los monjones ¿No es cierto? También ¿Verdad Héctor? ¿Vero? Sí Puede ser Es posible Es posible Pero no es posible Manuel Que también los chicos Sientan algo Sí Exactamente Aquí es donde entramos Nosotros Es muy posible Que también hayan escuchado Que hayan sentido Algo En particular Espiritualmente Porque no olvidemos Una cosa Los niños Como vos bien dijiste Antes Por ese No estar tan impregnados De las cosas Concretas De lo racional Tienen abierto Ese sexto sentido Que llamamos Ese sentido espiritual Y ahí es donde Perciben En este caso Podría estar hablando El ángel De la criatura Para advertir A los mayores Entonces ¿Qué hacer? Oraciones por la salud ¿Con quién trabajar? San Rafael Arcángel Romper los peligros Con San Miguel Arcángel Ahí es donde estaríamos Nosotros Dando una visión espiritual De esto Pero ciertamente No poner el acento Delante de la criatura Sobre el hecho mismo De esto de la muerte Bien Uno más Para Acuña en vivo Hola ¿Ya hacer una pregunta Para el padre Acuña? Hay noches En las que Me acuesto Y siento como si Alguien estuviera Se echara arriba mío Un peso Y a veces Veo Veo Que es una chica En ocasiones Es una chica Vestido rojo Se siente el aroma Estoy acostado Y siento Siento eso Y en ocasiones Hay noches Que hay una señora Mayor así Tapada Una capa Y sale por la ventana Y me habla Yo no puedo No puedo moverme Estoy así No sé No sé Estoy un largo tiempo Así Bueno Quisiera saber Que me dice El padre Acuña Manuel Clarito testimonio Como la madre De los vampiros ¿Está claro? Sí señor Acuña Sí Decime Manuel Entonces en este caso Héctor Trabajar a la noche Tomar un poco Debo bendita Y decir Rompo y deshago Toda atadura espiritual Que atraiga mala presencia Listo Perfecto Perdón que metemos Muchas consultas Pero la idea era Cumplir con la mayoría Para que el miércoles Estar tranquilos Con Manuel Acá en el estudio Uno más A ver qué dicen Buenas noches Héctor Vero Esta es una consulta Para el padre Acuña Yo anoche soñé Que mataba A un lobo Con las manos Y en el momento En que moría Se te conformaba En un hombre Y en ese momento Me desperté Con mucha angustia Y pregunté ¿Qué significaba? Manuel Bien Interesantísimo El tema Yo recién hablaba Del tema de los vampiros Dije que vamos a avanzar Sobre eso En alguna oportunidad Con quien es la madre De eso Y que aparece En la cábala Muy antigua Allá en los tiempos De Adán Y ahora decimos Perdón que te interrumpa Manuel Pero está pasando algo Que ayer me advirtieron Por las redes sociales Dime Que lo que muchos Se toman en chiste Que es ese botón Que se aprieta Cuando vos hablas Es en realidad Una sucesión Del número 6 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 7 7 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 12 11 12 14 16 16 16 17 18 18 tremendo que tiene que ver con la madre de los vampiros, la expresión del lobo también es una expresión de pacto, o sea podríamos estar conversando acá sobre un trabajo espiritual hecho contra el amigo el que él lo haya vencido habla muy bien, quiere decir que tiene protección pero justamente hay una médica norteamericana que ha trabajado junto con una chica que fue apartada del satanismo, luego de haber sufrido un grave accidente y con ella trabajan todo lo que es la liberación de sectas y conversan de los pactos que tienen que ver con criminales que actúan como el lobo son los criminales que destrozan los criminales que parten los cuerpos, en este caso tienen que ver con esa magia negra que ha buscado, en el caso del amigo, tal vez enfermarlo tal vez en el tiempo en que él tuvo este sueño y venció a este lobo, se encontraba incluso descompensado de salud si es así que llame y nos lo diga para confirmar lo que estoy conversando uno más y con este cerramos Manuel mi nombre es Javier, soy de la boca yo la verdad que nunca tuve una buena relación con mi papá cuando él se enfermó grave estuvo un mes y medio internado en el hospital bueno, intentamos ser lo mejor que pudimos estuvimos ahí todo el tiempo que tuvimos que estar ayudándolo y ahora me pasa que lo sueño muy seguido a veces me habla, a veces no me habla la última vez lo soñé bien vestido bien peinado cerca de su tumba quería saber si significaba algo si hay algo que me quiera decir Manuel él ha dicho que no tuvo buena relación con su papá, Héctor sí, o por lo menos dio a entender eso no es cierto como que no era una relación muy estrecha, ¿verdad? sí sin embargo lo encuentra lo ve bien al padre incluso el relato que nos hace no es de alguien atormentado sino que se encuentra bien que se encuentra bien vestido aún ahí parado al lado de su tumba el mensaje es este clarito, clarito él en el fondo de su corazón ha resuelto esas diferencias por eso lo puede ver bien el aviso que su corazón le está dando es que ya está zanjada cualquier diferencia que haya tenido con él tiene que tener mucha paz por esto por eso lo puede ver bien lo puede ver prolijo lo puede ver enterito aunque sea allí parado al lado de su tumba que despida tranquilamente la figura de su padre y que sienta que esas cuestiones esas diferencias ya han sido resueltas porque muchas veces lo que nosotros no podemos hacer en este plano lo hacen nuestros ángeles por nosotros en el otro plano te pido la bendición y con esto damos paso al bonus track Manuel querido ha sido un honor para mí Héctor vos sabés que lo digo con todo el corazón pero de la misma manera y para Diego por favor muchísimas gracias a todos los amigos yo estoy para servirlos y eso es lo que intento gracias a tu generosidad Héctor mil mil gracias por favor Manuel la bendición para todos y esta bendición hablaba yo de los ángeles ha de ser con los ángeles para todos los amigos que están escuchando para las preciosas personas para los policías allá especialmente de la policía local de Berazategui que te habló temprano también con el tema de sus móviles para todos los amigos ¿no es cierto? que los ángeles de la luz iluminen todos sus días que los ángeles de la sabiduría traigan solución a todas las preocupaciones que los ángeles de la abundancia colmen las mesas de pan y los corazones de amor y que la bendición de Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno sus familias todos aquellos que le desean el bien y llevan en su corazón y permanezca allí para siempre en el nombre de Jesús amén y amén abrazo de luz Héctor, Vero, Diego y a todos los amigos abrazo de luz chau abrazo Manuel querido gracias gracias por estar ahí seguimos usando numeral paranormal pop ya arranca el bonus que te repito los que no pudieron escuchar el miércoles por la falla técnica quédense que prácticamente va a ser un programa estreno pero antes Ale Flores nos regala este texto buenas vibraciones ordenémosnos pongamos orden en nuestras mentes respirando a veces nos olvidamos de respirar la respiración es un proceso de purificación la oxigenación de las células reinstaura la salud reinstala la paz en nuestra mente en la turbulencia de una mente que no para de pensar todo pensamiento es turbulento en calma todo pensamiento es calma vivimos en una frecuencia donde los estados están muy polarizados por eso debemos frenar nuestras vibraciones para vibrar en armonía y que la armonía sea en nosotros se trata de equilibrarnos para devolverle al mundo equilibrio los árboles reciben gases aires contaminados y lo devuelven convertido en oxígeno esa incansable misión que ellos llevan adelante nos da vida nos permite estar vivos y sostiene la vida en la tierra ellos son el sistema de dios y ninguna vibración externa les hará cambiar su naturaleza frente a toda agresión frente a toda vibración negativa ellos devuelven oxígeno el más puro oxígeno y nos dan frutos para que nos alimentemos y nos dan sombra nos dan protección y cuando dejan sus cuerpos nos dejan maderas para que construyamos parqué calentemos nuestros hogares para que podamos cocinar son partículas sus abonos son para la tierra y su presencia es vida estas son las cosas que observamos cuando frenamos nuestra mente esto es lo que sentimos cuando detenemos nuestra vibración y nos ordenamos poniendo la mente en paz somos en todas las dimensiones seamos en todas las dimensiones seamos quienes somos y hagamos nuestra misión somos misioneros de Dios seamos lo que somos Ale Flores tiene página web www.soyreiki.com y twitter arroba mensajes de luz se quedan con Diego Rojo arroba diegot73 una o dos canciones dos canciones bonus track para los que se perdieron el programa del miércoles repito el programa en el que se cayó la transmisión en las repetidoras y en el streaming van a tener un programa estreno sigue esto hasta las 4 bonus track paranormal chicos gracias por estar con nosotros por el aguante por quedarse obviamente no nos vamos a comparar con la tele ni mucho menos con Tinelli hizo 38 puntos de pico una explosión de rating pero está bueno saber que más allá de el atractivo que tiene la televisión y el programa de Tinelli que de verdad mucha gente lo espera y está buenísimo que pase eso obviamente también está bueno saber que hay un montón de gente que es fiel a un programa de radio como el nuestro y que se queda y que hoy nos transformó trending topic nacional en el puesto número 9 para nosotros es muy importante no nos da lo mismo que nos escuchen o que no nos escuchen la verdad que laburamos para que nos escuchen y que se sientan parte que disfruten de este espacio en el que de verdad protagonistas sos vos yo lo digo cada rato porque no me da vergüenza decirlo porque la verdad acá el protagonista sos vos así que muchas gracias por estar una vez más con nosotros como siempre en este programa de radio que insisto haces vos numeral paranormal pop numeral paranormal pop seguí tuiteando con ese hashtag pero mañana nos vemos que descansen todos gracias se quedan con Diego Rojo si somos muchos no somos pocos estamos todos locos que querés claro no sean caretas apaguen la tele dale esto laburá escuchen bien ya son las 10 si todos ponemos los radios tengan cuidado tengan cuidado hay fantasmas por todos lados letito letito como te gusta la carne de chancho papá monoterapia monoterapia y los corretas del país si somos muchos no somos pocos Héctor somos los camineros y estamos todos locos no somos pocos pero estamos todos locos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos apaga la tele careta no somos pocos pero estamos todos locos estos dale estos nos veamos nos besemos estos estos vení agarrame por atrás y decime 15 años te doy hasta que se rinda el pie de los astilleros si todos te reís somos payasos nos ponemos la marea si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos si somos muchos no somos pocos estamos todos locos son una banda de ladrones ha 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 Gracias por ver el video